¿Por qué hablas más de mi cuerpo? Yo te quiero preguntar, ¿por qué hablas más de mi cuerpo? Yo te quiero preguntar, ¿por qué hablas más de mi cuerpo? Yo no sé por qué te empeñas en ponerte a comparar, en ponerte a comparar. Yo no sé por qué te empeñas en ponerte a comparar, en ponerte a comparar. Yo no sé por qué te empeñas en ponerte a comparar, en ponerte a comparar. Yo no sé por qué hablas más de mi cuerpo. Yo no sé por qué hablas más de mi cuerpo. Yo no sé por qué hablas más de mi cuerpo. Yo no sé por qué hablas más de mi cuerpo. Lo mejor que hay en la vida es sentirse agradecido Es sentirse agradecido Lo mejor que hay en la vida es sentirse agradecido Lo mejor que hay en la vida es sentirse agradecido Ese sí se le ha vestido y no sé bien qué por dentro, es quien se ha arrepentido Y no sé bien qué por dentro, es quien se ha arrepentido Porque hablas mal de mi puerta, dímelo tú por hacer, porque me la decepció Porque le doy las manos, y ahora nunca te lo hago Gracias